...todos una hoja rosa, otra hoja azul... ...y un boli... ...un boli... ...un boli que rotula... ...yo he sido la primera que me he crecido... ...en fin... ...tenemos... ...tener la mano... ...no es verdad... ...igualmente hacemos un rapidito... ...el granísimo recorrido de dos personas nuevas... ...me parece de los no habituales... ...empezamos con los nombres para que... ...no sé si se pueden quedar... ...Asier... ...váis comentando vosotras... ...y nos detremos un minuto en los... ...yo creo que hay dos novedades... ...que es la primera que acuden o no... ...sí, en el caso sí... ...pues entonces vamos, Asier... ...sí... ...Olga... ...Teresa... ...María... ...Susana... ...Susana... ...Javier... ...Y yo... ...Isabel... ...Isabel... ...Vienes... ...de... ...Vengo... ...Soy Isabel Terol... ...Vengo con Juan... ...Ah, sí, 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 sí... ...Con Juan de Larga... ...Sí, sí, sí... ...Y bueno, pues... ...estimé una época de emprendimiento y... ...y bueno... ...estamos con un aliado... ...en este caso es Juan... ...Juan está ahí al fondo con el streaming... ...Garbiña... ...Garbiña... ...Inciano... ...Ramundo... ...Miquel... ...Soy Verónica... ...cuéntanos un poco Verónica brevemente... ...o que luego vas a tener unos minutos también, ¿no? Bueno, yo soy Verónica Juez... ...y hoy estoy aquí para presentaros un nuevo proyecto... ...educativo que llega a Bilbao... ...que se llama la Academia Bilbao con CAO... ...y... ...Y yo soy... ...María... ...estamos, ¿no? ...está vuelta y no me quedo con el nombre... ...bueno, pues... ...la última reunión que hicimos... ...con lo que hicisteis que yo quise... ...que hablase de algo... ...y pregunté a algunos... ...qué queréis que os cuente... ...o sobre qué queréis que hable... ...me dijisteis que hablase de lo que hago en clase... ...y que hablase un poco del blog... ...he mezclado un poco las dos cosas... ...y lo he titulado... ...Gesión de las Emociones... ...en los nuevos encontros en platitos... ...queda muy bonito... ...pero se trata así... ...vigianamente... ...que os voy a contar... ...3 o 4 actividades hechas en mi clase... ...trabajando el tema de las emociones... ...entonces... ...yo siempre que trato el tema de las emociones en clase... ...antes... ...experimentamos un poco... ...alguna emoción... ...entonces... ...hoy se me ha ocurrido... ...que antes de empezar... ...hablaros de... ...emociones... ...sintamos... ...e intentamos... ...e que intentemos sentir... ...alguna emoción... ...entonces... ...para trabajar emociones... ...lo primero que hay que hacer... ...es conectar con uno... ...con uno... ...y desconectar un poco... ...entonces... ...os voy a pedir... ...por favor... ...por favor... ...que durante 10 minutos... ...pongáis los móviles... ...ahí en el medio... ...y los silenciéis... ...¿vale?... ...silencioos... ...como se la va... ...perfecto... ...muy bien... ...poner el móvil en medio... ...como si queréis... ...hacemos una comparativa... ...que nadie aproveche... ...para cambiar luego... ...estos ya los he visto yo... ...los juntamos un poco... ...fotográficamente... ...nos sacará Marian también... ...que hace de fotógrafa... ...y todo esto... ...hoy menos... ...no...